Y mucha atención que el gaula de la policía de Bucaramanga logró en las últimas horas el rescate de un joven secuestrado en Girón, quien estaba oculto en una finca alquilada en Lebría. Todos los detalles de esta noticia los tiene Iván Ávila a esta hora. Iván, muy buenas tardes. Marcia y televidentes de Oriente Noticias reciben un cordial saludo. Me encuentro aquí en el comando de policía metropolitana de Bucaramanga, en donde en las últimas horas las autoridades de policía lograron la liberación de un joven que se encontraba secuestrado en zona rural del municipio de Lebría. Los detalles de la liberación y cómo fue el secuestro de este joven, a continuación se los cuento. Este es el momento en el que el joven Kevin Durán Moreno se reencuentra con su hermano en el comando de policía metropolitano de Bucaramanga, luego de ser liberado en un operativo liderado por un informado del gaula en la madrugada de hoy. Kevin permanecía secuestrado en una finca en la vereda Cantabria del municipio de Lebría. Oriente Noticias, en exclusiva, habló con Kevin. Yo iba haciendo como la U, cuando de repente me aparecen dos motos y se bajan los dos tipos y ya, y el uno me apunta. Aún con mucha confusión en su cabeza y con algunos traumas producto de la retención forzada, Kevin nos contó detalles de su cautiverio. No se fueron bastante, sí, agresivos conmigo, bastante. ¿Qué le decían? Porque si mi familia no le contignaban, ellos me iban a matar. La colaboración de la familia de Kevin, un transportador de 26 años, oriundo del Cesar, fue clave para lograr su rescate. Los captores habían enviado un video como prueba de supervivencia y a través del cual se exigía una cuantiosa suma económica para su liberación. Una vez secuestrado, los secuestradores envían un video a sus familiares. Sus familiares a la vez reenvían el video a la Policía Nacional en la área metropolitana. Se tiene el video e inmediatamente por parte nuestra, por parte del GAULA, se procede inmediatamente a hacer el alisamiento preoperacional, personal, los elementos que básicamente nos conducen a la ubicación del predio y a desarrollar nuestra operación de manera, yo diría que en un tiempo récord de 6 horas y 30, logramos básicamente ubicar el lugar e inmediatamente la liberación de Kevin. Del grupo de secuestradores quienes se dieron a la fuga en el momento del operativo, las autoridades manifiestan que ya están plenamente identificados. Dentro de esta operación lo que podemos manifestar es que ya tenemos elementos materiales probatorios que nos van a permitir en próximos días ubicar y judicializar a 6 delincuentes que cometieron este hecho atroz. Kevin fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para ser valorado médicamente y conocer su estado de salud. Las autoridades han manifestado que en las próximas horas se podría dar la captura de estos 6 sujetos quienes hicieron el secuestro a Kevin Moreno. Por ahora la información que tenemos aquí desde el Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga, continúen con más en estudio, soy Iván Ávila para Oriente Noticias, estamos informando.